Celestial Estéreo Rico en misericordia Rico en perfecto amor Osura sin merecida Es real la comunión Manténganse en el camino que el Señor, su Dios, les ordenó que siguieran. Entonces vendrá una larga vida y les irá bien. Estoy leyendo la Biblia, lo que dice en Deuteronomio capítulo 5, el verso 33. Es un gusto saludarles mis hermanos, mis amigos, gracias, mil y mil gracias por escucharnos. Gracias por compartir estos audios, un abrazo fraternal desde la tierra cafetera de Colombia a todos y cada uno de los oyentes de El Tiempo Devocional a través de Celestial Estéreo. Y estamos prácticamente llegando al final del año y yo quiero personalmente agradecer a cada uno de los hermanos, amigos, patrocinadores, los que hacen parte del Club Neemías, los que nos han apoyado para editar, grabar, producir y distribuir estos audios a miles y miles de personas. Cada día llegan muchas y muchas solicitudes de personas que quieran recibir estos audios a través del WhatsApp, a través del canal de YouTube, del Facebook, pues lo hacemos con mucho gusto. De gracia recibimos, de gracia damos. Gracias por todo su apoyo, sus oraciones, a todos los que hicieron posible que la emisora fuera operativa durante todo este año, las 24 horas del día. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique lo que han hecho por nosotros durante este año 2021. El próximo año, pues no será la excepción, desde ya, gracias a todos los que nos van a apoyar, gracias a todos los que van a sembrar para que la emisora siga adelante, para que compremos equipos y para que nos proyectemos a tener una potente emisora en la FM para la gloria de Dios. El devocional para el día de hoy, la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios. Bienvenidos. ¿Alguna vez has pensado en la conexión entre la fe y la obediencia? Cuando tú confías en alguien, haces lo que ellos dicen. Si no lo haces, lo que otra persona te dice que hagas, significa que tú no confías en ellos. En la Biblia, Dios conecta la fe y la obediencia una y otra vez. Las promesas de Dios están condicionadas a que sigan las instrucciones que Él, o sea Dios, te da. Deuteronomio capítulo 5, el verso 33 dice, Manténganse en el camino que el Señor, su Dios, les ordenó que siguieran. ¿Y qué pasa cuando sigues el camino de Dios? Entonces tendrás una larga vida y te irá bien. Dios ha hecho increíbles promesas en su palabra sobre la obediencia. De hecho, hay tantas promesas que no podríamos enumerarlas en un solo devocional. Pero aquí le voy a dar algunas de ellas. Proverbios 16.20 dice, El que hace caso a la palabra, prospera. Salmo 7.10 Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. El Señor vela por los que le temen. Salmo 33.18 Día tras día el Señor cuida de los justos. Salmo 37.18 Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos porque obedecemos sus mandatos y hacemos lo que a él le agrada. Primera de Juan 3.22 Feliz el hombre que honra al Señor. Proverbios 28.14 El que cumple los mandamientos conserva su vida. Proverbios 19.16 Y bueno, una lista interminable de promesas. Si tú sigues las direcciones de Dios, serás bendecido, salvado, velado, cuidado. Serás feliz y vivirás más tiempo y no te faltará nada. Obediencia es la premisa detrás de todas las promesas de Dios. Dios da sus promesas por gracia, pero tú puedes disfrutar de sus promesas cuando sigues sus instrucciones. Algunas veces es fácil comprender las instrucciones de Dios, pero otras veces no. Y tú necesitas obedecer, ya sea que entiendas o que no entiendas. Algunos de los mandatos de Dios pueden sonar confusos. Tal vez no estás de acuerdo con algunas cosas que Dios te está pidiendo. Y te parecen injustas. Por ejemplo, la Biblia dice que tomes el 10% de tu ingreso y se lo regreses a él. Dice que cuando las personas te hagan mal, debes devolverles con bien. Y alguien dice, no, eso no es entendible. Pero es que estamos en una contracultura a lo que el mundo normal dicta. Esas cosas no siempre hacen sentido desde el punto de vista humano. Pero las cosas que no nos hacen sentido a nosotros son aquellas que Dios nos pide que hagamos por fe. Él desea que confiemos en él y le obedezcamos siempre. Yo deseo que disfrutes de todas las promesas de Dios. Y recuerda que la obediencia es la llave que desata. Escoge seguir sus direcciones hoy en fe. Él promete recompensarte por tu obediencia. A esta hora le invito para que hablemos con Dios. Señor Jesús, Dios de la gloria, Padre eterno. Una vez más estamos delante de tu presencia porque queremos bendecirte, agradecerte por el milagro precioso de la vida y cada una de las cosas que nos das. El techo, el trabajo, la comida, el alimento, el vestuario. Gracias Dios por todo. Hoy vengo delante de tu presencia, Señor. Para entender y comprender que la obediencia es la llave que desata la bendición de Dios en mi vida. Esa bendición que cubre todas las áreas de mi ser. Tal vez, Señor, mi fe flaquea. Y no entiendo muchas de las promesas que tienes para mí. Yo quiero entender que hoy la obediencia es la premisa detrás de toda promesa. Que a veces no las pueda entender, Señor. No las pueda comprender. Yo quiero obedecerte y guiarme bajo los parámetros de las sagradas escrituras. Sé, Señor, que cuando tú prometes algo lo cumples, pase lo que pase. Y tú recompensas con creces toda obediencia. Entrego este día en tus manos. Entrego todo lo que soy en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y Amén. La promesa del Señor cambiaron todo mi ser. Me dieron una nueva esperanza. Y entendí que hay bendición cuando caminamos en fe. Y en él ponemos nuestra confianza. Celestial es terrible. Y entendí que hay bendición cuando caminamos en fe. Y en él ponemos nuestra confianza. Y en él ponemos nuestra confianza. Cuando yo diego, se abren las ventanas de los cielos. Y hay bendiciones y seguridad para mi vida. Cuando le ofrendo, con mi ofrenda le digo te quiero. Y sin temores, me gozo en su presencia divina. Y cuando siembro espero la cosecha. La cosecha que él ha prometido. Ha prometido a todo aquel que siembra. Recoger el fruto apetecido. Yo sí sé que el que siembra prospera. Yo sí sé por qué yo lo he vivido.